Hola, en este video vamos a ver como darle mantenimiento lógico a nuestro sistema operativo. El programa que voy a utilizar se llama BleachBet, funciona para Linux y para Windows. Lo voy a instalar en Fedora18. Este programa nos va a ayudar a liberar espacio a nuestro disco duro y también nos va a ayudar a preservar la privacidad de nuestros datos. Va a eliminar toda la basura que puede encontrar en nuestra PC. Por ejemplo, las cookies, el historial de los navegadores, los archivos temporales, los registros innecesarios. Es capaz de darle mantenimiento a más de 90 aplicaciones. Acá en la página oficial pueden encontrar la lista completa. También pueden encontrar todas las características del programa. El programa es software libre, así que vamos a proceder y a instalarlo para que ya no tarde más el video. Vamos a abrir la terminal. Nos vamos a loguear como superusuario con el comando SU. Ya que estén como root, van a instalar con el comando JUM install BleachBet. Ya que lo tengan instalado, vamos a abrir el programa. La primera pantalla que verán será la siguiente. Vamos a marcar estas dos opciones que nos oculten los limpiadores irrelevantes. No las marcamos, les va a mostrar aplicaciones que no tengan instalados. Por ejemplo, la MSN, Adobe Reader, Audacious, entre otros. Así que vamos a ocultarlo. Y acá vamos a marcar esta, sobreescribir archivos para ocultar su contenido. Acá lo que va a hacer, va a sobreescribir los archivos que ya hayamos eliminado anteriormente. Para que no se puedan recuperar. Acá en unidades le vamos a decir que carpetas va a sobreescribir. En donde hay espacio libre, para que ya no se pueda recuperar ningún archivo que se haya eliminado en estas carpetas. En idiomas vamos a seleccionar únicamente los idiomas que queramos que sigan en nuestro sistema. Los que no seleccionamos serán eliminados. En la lista blanca podemos agregar archivos o carpetas que queramos que no se le dé mantenimiento. Para agregar un archivo o carpeta hay que hacer clic en su respectivo botón. Y seleccionar la carpeta y darle clic en añadir. Acá tengo agregado varios, nada más como ejemplo. Ya que se configure por aquí, vamos a darle un clic en cerrar. Vamos a seleccionar todas las opciones acá para que podamos darle mantenimiento. Y ya le damos clic en vista previa. Empezará acá con un análisis antes de proceder a eliminar. Al final acá nos mostrará la cantidad de megas que nos va a liberar. En este caso va a liberar casi un gigabyte. Ya que estemos seguros le vamos a dar un clic en eliminar. Y nos advierte acá de que se van a eliminar de manera permanente todos los archivos que hemos seleccionado. Toda la basura que hemos seleccionado. Le vamos a dar un clic en eliminar. Y ya empieza a limpiar toda esa basura que ha encontrado el programa. El mantenimiento de su equipo tardará dependiendo de las características de su equipo. Como pueden observar, acá ya ha terminado de hacer el mantenimiento. Pero podemos observar aquí ha liberado 440 cuando dijo que liberaría aproximadamente 900 megabytes. Esto es debido a que hubo carpetas que no se pudieron tocar. Porque este programa lo estoy ejecutando como usuario normal. Para que se puedan tocar esas carpetas hay que ejecutar el programa como root. Hay que abrir la terminal, ejecutar el programa como root. Se loguean con el usuario root, ejecutan el programa. Ponen acá el nombre del programa y ya presionan enter. Ya lo van a estar ejecutando como root. Y ya se va a eliminar toda la basura que se encuentren en carpetas que sean manejadas por root. Aquí termina este video. Espero que les sea de utilidad. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden dejarlo en la descripción del video. Hasta la próxima.